Muy buenas, grabamos, creo que sí que grabamos, bueno, tercer o cuarto, ya no sé cuántas veces llevo hecho esto, voy a poner aquí 5 el kilómetro, vamos a ponerle un equivalente que son 12,6 y vamos al medio, tercer vídeo explicativo sobre métodos para montar su plan de entrenamiento y que en este caso lo que hablamos es de cómo calcular cómo te ha de salir una sesión que tenga desnivel, ¿vale? Cómo has de compensar el ritmo, enlentecer el ritmo para que respecto a una sesión plana, pongo un ejemplo, mira, lo vais a ver, ponemos sesión plana, vamos a poner aquí 15, 15 kilómetros, ¿vale? Cero desnivel, ¿a cuánto una persona que hace la media de maratón a 5 en una hora 45 le puedes pedir una sesión plana normal, ni fuerte ni floja? 5,30, bien, fácil, ¿no? 5,30, ¿vale? De acuerdo, sesión normal, 80% de rango, ¿vale? Rango cardíaco, ¿vale? 143 pulsaciones, por una persona de 41, esto lo tenemos mal puesto aquí, vale, da igual, de ejemplo, vamos a poner aquí 41, vale, vale, pues 143 pulsaciones de media, ¿vale? 1 hora 22, tal, 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 no pierde nada, fijaros que está a cero, ¿lo estábamos con el tema? Bueno, pues cuando tú haces una sesión plana 5,30, dices, vale, yo, oye, es que me voy a hacer mi tirada larga, vamos a meterle 30 acá, ¿vale? Que aquí la ponemos 5,30, pero eso tenéis que compensarlo como os dije, tenéis que compensar el rango porque no es lo mismo aguantar 30 acá al 80% que poner un 30 acá, mejor, pues hombre, le ponemos 79 porque a 5,30, dale 5 segundos y yo 10 segundos más lento porque yo no soy capaz mi corazón de aguantar tan fácilmente, ¿no? A ese rango cardíaco, bueno, durante más rato, durante 3 horas o las que sea. Bueno, pues en resumen, tú vas a hacer tu tirada larga y dices, vale, 30 acá, 5,35, ya, pero es que le voy a poner del nivel, es imposible que la veas sacar a 5,35, en general, si la persona tiene un nivel de 5 de corredor, ¿vale? Bueno, pues le ponemos del nivel y aquí esto hay que enlentecerlo, es que hay que enlentecerlo, 30, vamos a ponerle 900, ¿vale? 900 positivos. ¿A cuánto lo enlentecemos? Esto es el cálculo automático, voy a decir cómo se hace, ¿vale? A 6,46, estamos atrasando o enlenteciendo el ritmo por kilómetro en un minuto 11 segundos más lento de los 5,30 aquellos que hablábamos, ¿no? 5,35, ¿vale? Lo vamos a enlentecer para compensar y esa mujer, ese hombre no matarlo, no matarlo, si tú, un vejete, un entrenador que no compensa esto y dice, pues me lo hace a 5,30, bueno, pues el hombre intentará, pero se lesionará o entrará en pájara, porque claro, un hombre que para el nivel que tiene tal, le pides a 5,30, a 30,900, pues por algún lado crujirá, ¿vale? Entonces, por eso hay que compensar siempre los entrenos, hay que compensar el desnivel, bajando el ritmo. Bueno, pues sencillo, cogemos este cálculo, vamos a poner un número redondo, vamos a poner un número de un corredor, vamos a buscar un número exacto, 18, 19, 20, mira, me lo voy a inventar, vamos a poner un corredor avanzado, bastante buencillo ya, 4,20, y le vamos a redondar a 20, vamos a decir que su nivel subiendo es de 20, su nivel en trail es 20, de lo que es en potencia subiendo, y solo se atrasa pues 45 segundos en esta sesión por kilómetro, ¿vale? Bueno, pues fíjate, le ha salido, por ejemplo, la sesión es plana, para que lo veáis desde nuevo, sesión plana, se la pides a un 80% cardíaco, a 4,50, ¿vale? De acuerdo, sesión contra el nivel, aquí no está alenteciendo nada, vamos a pedirle, ahora, en vez de 4,50, que es si fueran 30 kilómetros, robados planos, planos, asfalto plano, sin técnico, sin nada, 4,50, vamos a decirle, mira, me lo hace con los 900 positivos, ¿vale? Me hace con 900 positivos, ¿vale? ¿Cómo calculamos nosotros a mano, para nosotros, para otras personas, cómo calculamos, en este caso será para vosotros, cómo calculamos a mano, cómo le compensamos el ritmo, ¿no? Si el otro eran 4,50 y ahora salen 4,35, ¿de dónde han salido estos 45 segundos más, ¿no? Pues no es más que, ahora atención para la fórmula, desnivel, desnivel de la sesión partido del nivel del corredor, eso podéis asignarlo vosotros, ¿vale? Pero nivel del corredor sería 20, nivel del corredor en lo que es en potencia subiendo, no en velocidad, que sería 4,20, ¿vale? Bueno, son 20 metros, esta persona es capaz de comerse 20 metros positivos y solo pierde un segundo de ritmo, es el cálculo ese. Entonces, bueno, pues ya está, 900 dividido entre 20 te da esto, 45 segundos, ya está, ya está la fórmula, sencilla, ¿no? O sea, tú coges 900, 900 positivos que tiene la sesión, ¿vale? dividido entre el nivel que tiene el corredor en subiendo, en trail, ¿vale? En trail, porque en trail existe el nivel de subiendo, no solo el nivel de velocidad, que sería el de asfalto, el de 4,20, sino que existe también el nivel subiendo, porque cada corredor es un mundo o corredora, unos suben mejor y otros suben peor. Entonces, vamos a poner que estuviera equilibrado y es capaz de comerse 20 metros positivos por un segundo que pierda, que se le enlentezca al ritmo, pues ya está, 900 dividido entre 20, que es lo que es capaz de comerse el hombre positivos, cada segundo que pierde, 45 segundos, lo tenéis ahí, ya está, ya está, 45 segundos, es lo que tenéis ahí. ¿Qué tenéis aquí? 45 segundos, pues ya está, solo tenéis que coger y añadirle 45 segundos al ritmo normal. Si lo teníamos a 0, 0, 450, le ponemos 900 positivos, pues 900 dividido entre 20, son 45 segundos, aquí le pones 45, 5,35, 45 segundos más, ¿entendéis lo que os quiero decir? O sea, 4,50 más 45 segundos más, son 5,35, ¿vale? Ya está, cálculo hecho. Por ejemplo, imagínense que aquí la persona tiene 600 positivos, pues coge 600, ¿vale? 600 y lo divides entre el nivel del corredor, que son 20, que no tiene más, 20, 30, tenéis que enlentecerle el ritmo por kilómetro, 30 segundos, que son lo que veis aquí, 5,20, porque es 4,50 el kilómetro, le añadimos 30 segundos más lento a 5,20, pues hacéis la sesión a 5,20, ya está, sencillo. Que aquí, imagínate que vas a meter una sesión de trail con 1,200 positivos, 30 kilómetros, 1,200 positivos, ¿vale? Pues muy bien, pues cogeis los 1,200 positivos, 1,200 dividido entre 20, otra vez, que es el nivel del corredor, 20, ¿cuánto da? Tiene que dar 60, ¿no? 60, 60, ¿vale? Que es un minuto, ves, fijaros, un minuto, ya está. ¿Cuánto sale aquí? De 4,50 ha pasado a 5,50. No tiene ningún secreto, es muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Desnivel total de la sesión dividido entre el nivel que tenéis vosotros corriendo para arriba. ¿Cómo podéis saber vosotros vuestro nivel corriendo para arriba? Explico. Si sois asfalteros, vuestro nivel corriendo para arriba, es bajo hasta que no entrenéis trail bastante, ¿vale? Eso irá subiendo. ¿Cuánto es? Pues yo os pongo unos ejemplos para que lo sepáis. Si, por ejemplo, el corredor es un corredor que hace su media maratón a 6, a Endor a 6, lo normal, yo lo tengo aquí preparado ya, la asignación, para usarlo para cada corredor, lo normal es que sea capaz de comerse 4,5 metros subiendo. Entonces, el nivel de corredor subiendo, para una persona que va a 4,5, o sea, así es el kilómetro, es de 4,5, ¿vale? Si la persona, por ejemplo, en vez de hacer la media maratón en 2 horas 6, como tenéis aquí, ¿vale? Hablando de que la persona también corre por montaña, no un asfaltero puro que entonces todavía penaliza más, ¿vale? Pero una persona que corre por montaña a su ritmo, ¿vale? 2 horas 6 en la media maratón, plana, pero que se supone que está entrenando en montaña, pues le podemos poner aquí 4,5. Entonces, cuando hagamos el cálculo de la sesión, vamos a poner aquí 6, vamos a poner que 900, pues la persona le tenéis que variar, el cálculo es coger 900 positivos que tiene la sesión, ¿vale? Y lo dividís entre 4,5, lo dividís entre 4,5, que es un nivel de corredor para el nivel que tiene de 6 al kilómetro, ¿no? Entonces deben salir, pues 180, 200, ¿no? 200, 200 tienen que salir, ¿vale? Que son 200 segundos lo que se entretiene más por kilómetro. Cada kilómetro, 200 segundos más lento, 3 minutos 20, ¿vale? Fíjate, va a 9,50, ¿vale? Luego coge otra persona que tenga un nivel más alto, imagínate que tiene a 5, ¿no? La media maratón la tiene a 5, ¿vale? Pero además entrena a trail, ojo, eso hay que tenerlo en cuenta, si no entrena a trail, el nivel no vale este, que os estoy diciendo, eso es para gente que entrene trail, entrene trail, normal, normal, que haga sus subiditas y sus cositas, ¿vale? Bueno, pues si la persona tiene un nivel de 5 en media maratón, que es una hora 45 en plano, ¿vale? Le asignamos, aquí lo tenéis, 5, le asignamos que es capaz de comerse 12,6. Esto es una media estándar para la mayoría de corredores. Cuanto más bueno es el corredor, más rápido es, pero hace montaña a la vez, ¿eh? Este cantidad de metros que es capaz de comerse por segundo perdido es superior, ¿vale? Entonces por eso 5 era 12,6, ¿vale? Entonces aquí le ponemos 12,6, ¿vale? Ya está. Entonces ahora cuando tú divides una sesión y tienes 900 positivos, ¿cuánto es el nivel de corredor? ¿Cuánto tengo? Pues mira, yo la media maratón la hago a 5, pero yo estoy entrenando tal y tal, pues tú tienes que asignarte 12,6, ¿vale? Bueno, pues dividido entre 12,6, 71,4 segundos, más lento por kilómetro o más lenta, bueno, es eso, 71, 60, que es un minuto, más 11, 71, ya está, a 6,41, ¿vale? Eso sería lo que tocaría, pero bueno, no hagáis caso de esto, vosotros haced caso del cálculo. Tenéis que enlentecer, pues un minuto 11, el ritmo por kilómetro que vosotros sabéis que lo hacéis en plano, lo plano que hacéis, pues ponerlo eso. Que el nivel del corredor, ya digo, vamos a poner un tío ya bastante ducho, que es de 4, ¿vale? Que tenemos asignado aquí 24,8 metros que se come, ¿vale? 24,8, ¿vale? Pues tendréis que dividir los 900, tenemos aquí los 900, lo tenéis que dividir entre 24,8, 900 entre 24,8, tiene más, ¿vale? 900, dividir entre 24,8, pues la persona va a ser 36 segundos más lenta por kilómetro solo, ¿por qué? Porque tiene un nivel muy bueno, tiene un nivel muy bueno, entonces solo va a ir 36 segundos más lento por kilómetro, no va a ir ni un minuto, ni dos, ni tres más lento por kilómetro. Entonces, pues ya está, 36 segundos, ahí lo tenéis, ¿vale? No tiene mucho secreto, 36 segundos. ¿Qué es esto? Esto es la suma de esos 36 segundos por los kilómetros que hay. 36 segundos por 30 kilómetros, ¿qué va a hacer? Total, se enlentece 18 minutos en la sesión. Total, aquí habrá 18 minutos más de sesión, o sea, hará 20 minutos más. Para que nos hagamos una idea, tengo un tío que hace 30 planos, al ritmo que sea, un tío que haga trail, le dice, ahora me lo haces con 900 positivos y 20 minuticos más te echa, te echa menos 20, un tío bueno, ¿eh? Te echa 20 minuticos más y te ha comido los 900 positivos. Le dices 30 planos, y ahora le dices 30 con 900, 20 minuticos más y te lo ha hecho la sesión, porque es nivel muy bueno ya, ¿vale? Y hasta que no conozco a nadie, así que no sea de los prácticamente gente de podio ya muy crack, no conozco a nadie, actualmente no conozco a nadie, que no sean los típicos que ya conocemos que son elite o prácticamente elite que tenga estos trabajos. Este trabajo, pues para que os hagáis una idea, significa los 30-900 a 5 el kilómetro sin apretar al 80, o sea, si la persona esa apreta y dice, hoy apreto, vamos a ponerle un 85 más o menos, sin apretar era eso, pero apretando te lo hace a 4-41, o sea, vosotros hacedos la idea. Hacer a 4-40 de ritmo 30-900, 4-40, por eso es un nivel ya potente, no es un nivel, no es un nivel tantas por casa, de los que yo conozco así nadie cercano lo hace, ¿vale? Bueno, pues aquí dejamos el vídeo, es sencillo, dividís simplemente del nivel, entre la potencia que tenéis en piernas subiendo, que ya digo, para haceros una idea, cogéis esta escala y aquí os podéis fiar, si vosotros estáis en 4-35, pues os ponéis 17, que estáis en 5, os ponéis 12,6, estáis en 5-35, os ponéis 7,5, tiene mucha historia, ¿vale? Cuanto más lentos seáis de ritmo, menos metros os tendréis que poner aquí, estos son los metros, ¿vale? Y esto es el ritmo por kilómetro de vuestra media maratón, pues ya está, en plana, ya está, ¿vale? No tiene más historia, eso siempre contarlo si estáis entrenando trail, que lleváis tiempo entrenando trail, si no lleváis tiempo entrenando trail, esto todavía hay que ponerlo más flojo, no, claro, es imposible decir ahora, ponlo 2 metros más flojo, posible, pero si, por ejemplo, siempre habéis hecho asfalto y no habéis hecho nunca trail, posiblemente si vuestro nivel es de 5, no habéis hecho nunca trail, no habéis hecho nunca series de cuestas, no habéis hecho nunca ningún entreno de subidas, pues estos 12,6 no serán, a lo mejor aquí tendrás que ponerle 9 de 5, me lo estoy inventando, 9, tenéis que ponerle 9 metros, no serán 12,6, seguramente, no porque os falta el entreno, falta el entreno, así de sencillo, ¿vale? Esto es para un corredor equilibrado de trail, equilibrado, ¿vale? Pues venga, hasta la próxima, un poco de tocho pero, bueno, creo que está interesante, hasta luego.